¿Cómo esperan al América? Si bien llega con algunos lesionados, algunas bajas, ¿qué esperan de este partido del sábado? Un partido complicado, bien decir que vienen con algunos jugadores que están lesionados, vienen golpeados del último partido, pero va a ser un partido importante para nosotros, lo que podamos hacer nosotros, porque dependemos de ganar para aspirar a algunas oportunidades más que podamos tener para calificar a Ligia. Y va a ser un partido difícil, pero tenemos que ir a trabajarlo y dar lo máximo a cada uno de nosotros para poder conseguir el resultado. Y no hay otra, ¿no? Es ganar y de preferencia golear, ¿no? Sí, sí, obviamente, como lo decís, no hay otra. No nos sirve otro resultado que ganar este partido y si podemos ganar una ventaja importante, mejor. Pero lo más importante sería ganar el partido, obviamente. ¿Se piensa en Ligia todavía entre ustedes? Mientras haya oportunidad siempre vamos a pensar, ¿no? Tenemos que tener esa mente positiva, más allá de que no dependemos mismos de nosotros, porque tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan y esperar algún resultado. Pero la aspiración y la confianza está tan plena para poder conseguir el objetivo del metrón Ligia. Brian, en días anteriores, compañeros tuyos han mencionado que se renovaron las aspiraciones para todos en el plantel, las esperanzas, que hubo un giro, un cambio de mentalidad. ¿Tú qué ves, valga la redundancia, el cambio positivo desde que llegó el Magalú aquí a Santos? No, como yo siempre digo, cada entrenador tiene su forma de trabajar, su identidad, su forma de pensar. Cuando estuvo Chava, cuando estuvo Rubén, los entrenadores ya tenían su trabajo y nosotros tratamos de respetar. Ahora cuando llegó el profesor al mate, nos está pidiendo otra cosa, nosotros tratamos de respetar cada decisión y ahí se le va a abrir las puertas al que trabaje, ¿no? Acá es el tema de trabajo, de actitud y eso no puede faltar, hacemos lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol. A veces podrán o no salir las cosas, pero el tema de actitud no puede faltar. Brian, América no ha venido cuando muy bien en estos últimos partidos, aparte también la presión porque son el séptimo lugar en la tabla general y este partido contra ustedes, ¿les puede ayudar esa presión que tiene el América? Y no sé si, capaz que sí tiene mucha presión porque es un equipo grande y como todo el mundo sabe, los equipos grandes los obligan a estar siempre en las primeras posiciones y ellos vienen con falta de resultados, el último partido viene golpeado, vienen a ser una posición, como lo decís, y por más que estén en zona de liguilla en este momento, también pueden complicarse la calificación, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y ir a ganar el partido y pensar en nosotros, lo que podamos hacer nosotros también. ¿Es importante dar un golpe de autoridad contra América y el América? Sí, sí, obviamente que es muy importante, porque ganar un partido de esa importancia siempre genera mucha confianza al equipo, más allá de que el equipo ahora viene trabajando muy bien, con mucha predisposición y bueno, trabajaremos para poder dar un golpe de autoridad. Sabemos que tenemos un muy buen equipo y lo hemos demostrado, más allá como no se nos habían dado los resultados últimamente, el equipo siempre entrega al máximo, trabaja y va en busca del resultado que es ganar el partido. ¿A mí te cuentas, este equipo sabe lo que es ganar en la Azteca, lo que es ganar en una liguilla? Sí, sí, bueno, a mí me tocó estar en la liguilla que nos tocó dejar afuera en el semifinal de la América, sabemos que es difícil, pero dependemos, como digo siempre, de lo que hagamos nosotros, no dejar que sea el rival, trabajar el partido a nuestro favor y poder sacar un resultado. Pero precisamente a lo que ellos, Brian, en 29 partidos que se han enfrentado allá, solo han ganado 5, ustedes, solo 5 ha ganado el Santos y 20 derrotas, pesa el Azteca, ¿no? Y no sé si pesa, pero es como nosotros, ellos se han hecho muy fuertes de local y nosotros también, en nuestra cancha siempre nos hemos hecho respetar muchísimo, pasa mucho, hay mucho de equipo y más allá de que, como decís, en la estadística ellos están mucho más arriba en su estadio, pero nosotros podemos ganar el partido rentablemente, porque eso sí, no tenemos margen de error, no podemos cometer error y tratar de ser contundente a la jugada que nos teque, que nos toque. ¿Es el partido más importante del torneo por lo que representaría ganar o perder? Y sí, es un partido muy importante, no sé si es más importante del torneo, pero va a ser muy importante porque dependemos de ganar si o si, no nos sirve el resultado que ese, y después pensaremos en el mismo partido si lo quiere con la aspiración de entrar a la liguilla. En lo particular, en lo personal, ¿cómo te has sentido? ¿Te has tocado intercambiar la banca por la particularidad? ¿Cómo te has sentido? No, yo me he sentido bien porque trabajo día a día, como siempre digo, hay muchas veces que en el tema de los técnicos las cosas no salen bien, me he sentido muy, muy impreciso. Si hay algo que sé hacer es ser autocrítico, más allá de yo, la molestia que ustedes seguramente han visto, no es por el tema de que a mí me hayan sacado o salir del cambio, es por la frustración que me agarró yo porque no me salen las cosas. Lo que sí no voy a dejar nunca es el tema de la entrega, para eso ya me nace hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Pero sí, soy consciente de que he bajado mi nivel en el tema del juego. O sea, ¿consideras que personalmente no ha sido tan bueno este torneo? Sí, personalmente no ha sido bueno. Y trabajaré para poder salir adelante y eso lo voy a hacer porque sabemos que me gustan los retos y sé que voy a salir adelante porque trabajo para eso día a día. Pero en lo personal, en ese sentido, ¿qué le ha faltado a la línea de la media cancha del equipo o que no ha explotado en este torneo? Y nosotros intentamos hacer que nos pide cada entrenador. Tratamos de dar lo que hacemos a la semana, solo el día del partido, como te digo. A veces las cosas salen y a veces no. Son momentos en el fútbol. Cuando no se da el tema de lo técnico, de estar preciso, no queda más que meter y correr y fregarse por el equipo. Pero sí, hemos fallado muchísimo en el tema de lo técnico. ¿De alguna manera te genera mayor confianza que haya llegado nuevamente un técnico compatriota suyo? No, no porque no depende si sea compatriota o no. Porque depende de lo que haga cada uno. Obviamente que depende de la confianza como se sienta uno. Yo me he sentido muy bien con el Chepo de la Torre cuando llegué. Yo me sentí bien. Así que no depende porque sea compatriota. Depende de lo que yo dé, de lo que yo pueda hacer. Bueno, a cambiar el tema, empezaste al día del niño, Brian, ¿cómo fue tu infancia allá en Uruguay? No, mi infancia siempre ha sido complicada. Me viví en un barrio muy humilde, sencillo, con muy pocos recursos. Obviamente que me ha pasado muchas veces de no recibir regalos, pero siempre disfrutando, disfrutando y siempre tratando de tener la pelota en los pies, obviamente. ¿Las pelotas se hicieron mucho en su ranking, supongo? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, porque la verdad que fue lo que me ayudó a salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.